hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini bueno pero que estéis bien estos días metidos en casa salvo que siempre es indible salir ya sabéis que es lo que hay que hacer y bueno para mantener un poquito bueno para divertirnos un poquito entre todos aquí tenéis entre otras cosas al mundo maldini este canal que es vuestro canal ya lo sabéis que estoy haciendo esta serie de vídeos del top 50 histórico estamos ya en el tramo final de la serie y vamos a hacer una cosa nos quedan cuatro vídeos todavía hoy vamos a hacer el número 7 y el número 6 mañana serán el 5 y el 4 pasado mañana serán el 3 y el 2 lógicamente ya son jugadores están tan grandes que quiero dedicar un poquito más de tiempo a cada uno hemos hecho vídeos de 55 los últimos eran de tres en tres bueno pues y el último día por supuesto un vídeo exclusivamente dedicado al que será el número uno de la historia del fútbol para mí el top 50 del fútbol para mí así que sin más vamos allá hoy vamos con el número 7 y el número 6 vamos allá bueno el séptimo puesto para mí en esta lista top 50 para cristiano ronaldo cuyos números son impresionantes y luego los vamos a analizar lo vamos a comentar seguramente en los comentarios va a haber muchos comentarios sobre el puesto y cristiano ronaldo sin el que tenía que estar un poquito más arriba un poquito más abajo lo cierto que ya sabéis que en esta serie de vídeos me gusta que veáis imágenes seguramente que no habéis visto muchas veces que no habéis visto nunca he decidido para hablar de cristiano ronaldo primero las imágenes que sean los primeros goles con la selección portuguesa él marca en una eurocopa un gol y luego ya los primeros goles que marca en clasificación mundialista fueron para el 2006 un jovencísimo cristiano ronaldo y he cogido de mi archivo para que veáis todos los goles que marcó cristiano ronaldo en aquellas eliminatorias para el mundial 2006 eran sus primeros partidos con portugal y aquí ya vamos a ver en este incipiente cristiano ronaldo el nivel que tenía no vamos a ver algunos goles este es un gol en letonia en una victoria de portugal vamos a ver algunos goles realmente excelentes para demostrar bueno a mí de cristiano ronaldo hay muchas cosas que creo que hay que valorar para todo realmente en cristiano ronaldo por su profesionalidad porque realmente eso en eso es intachable absolutamente de hecho ese cuerpo que tiene el atleta hay que esculpirlo digamos no esto es una de sus grandes cualidades el remate de cabeza digo que la profesionalidad cristiano está fuera de toda duda hemos visto en esta lista de grandes jugadores históricos que algunos no han sido tan profesionales es así y cristiano ronaldo si lo es y seguramente por eso ha suplido algunas algunas serie de carencias que evidentemente tiene también cristiano ronaldo por ejemplo el regate en corto en una baldosa no es un jugador extremadamente hábil habla de regatear otra cosa es la hora de rematar pero ahora de regatear no es un futbolista muy habilidoso en esto en esa justo faceta del juego pero la supera con otras muchas cosas una de ellas el salto de cabeza o sea la capacidad rematadora de cabeza es un futbolista que se impulsa que parece que tiene muelles este es un gol a estonia también de esas eliminatorias fijaos el salto aquí mide mal el portero pero en cualquier caso el salto es que hay un gol por ejemplo con la juventus no hace mucho que es que realmente es impresionante parece que tiene muelles el salto es una de sus cualidades como buen atleta que es desde luego cristiano ronaldo no vamos a ver más goles es un este es un recordado 71 a rusia todos son partidos oficiales eliminatorias para el mundial del 2006 y bueno os voy a dejar con algunos goles de cristiano ronaldo narrados por por los colegas portugueses vamos hablando un poquito y después ya viendo más cosas de cristiano ronaldo hablaremos un poco de su palmarés de su forma de jugar y de por qué está el séptimo en la tabla en esta tabla del top 50 y cristiano ronaldo de la misma zona tanto daria no perdoar el segundo momento de la alegría en el estado de un saludo y ya el primer gol fue muy festejado no bueno este golazo de cristiano por cierto define bastante sus inicios fijaros que ha arrancado desde la banda izquierda él cuando empieza empieza a jugar siendo practicante un extremo es curioso la cara de cristiano porque él empieza siendo casi casi un extremo cuando por la izquierda digamos un falso extremo pero si es colándose bastante la banda izquierda de hecho cuando debuta con el manchester united juega en esa posición arranca desde ahí y desde ahí se va por dentro esto lo ha hecho mucho en su carrera muchísimo en su carrera en sus inicios en el real madrid también pero luego ha ido perdiendo esa velocidad esa punta de velocidad que la que él tenía la ha ido perdiendo lógicamente con el paso de los años y se ha ido reinventando a nueve puro y como nueve puro ha sido también un goleador voraz realmente o sea que yo creo que esa capacidad de reinventarse que han tenido muchos jugadores rean geeks por ejemplo una de ellos que lo vimos en esta le hemos visto el vaya golazo por cierto digo rean geeks que lo hemos visto en esta serie de vídeos bueno pues pues rean geeks hizo eso que también hizo cristiano ronaldo ronaldo que es reinventarse arrancando desde un costado para acabar jugando de nueve y eso ha sido lo que ha hecho que su carrera se haya prolongado mucho más en el tiempo a unas cifras altísimas de goles otra de sus cualidades es el tiro libre ha hecho grandes goles de tiro libre en su carrera con esa imagen tan característica esto es contra eslovaquia y seguimos viendo los primeros goles de cristiano ronaldo goles que seguramente no habéis visto o no recordabais los primeros goles de cristiano ronaldo con la selección portuguesa eliminatorias para el mundial del 2006 insisto que luego vamos a hablar en el vídeo ya de más cosas de cristiano como por ejemplo la como por ejemplo las la capacidad para ganar títulos tanto a nivel individual como a nivel colectivo y para ser decisivo en muchos de ellos en prácticamente todos ellos se han testado el lujo el primero gol de plazón ahora el segundo golo fantástico de que ser el ronaldo fue a euforia un momento de euforia que hacienda se vive aquí en el estádio es para las bancadas fantástico, perfeito el pontapé la fuga seca de Cristiano Ronaldo de esta vez no hay de mérito ningún de Chantofalski cuando llegó, ya la bola había pasado para pasar la media hora en Tallinn, Portugal necesita de marcar a Estonia tirá-los de frente cruza, excelente para Ronaldo cabeza para el golo, gola de Portugal estamos viendo en estos primeros goles de Cristiano con la selección portuguesa que os he elegido todo el repertorio disparos desde fuera, arranques desde la izquierda con disparos desde el borde del área goles de cabeza, goles de oportunista realmente ahí está Figo por cierto que también está en este top 50 en esta lista de partidos y bueno todos los goles de Cristiano para las eliminatorias del mundial 2006 ahora vamos a hablar de los mundiales que jugó de los partidos clave de sus cifras etcétera, etcétera, etcétera bueno pues hemos visto todos los goles de Cristiano en las eliminatorias para el mundial 2006 y ahora vamos a hablar un poco más de las cifras de Cristiano Ronaldo aquí le tenemos con Portugal 99 goles con Portugal desde luego ha sido el jugador portugués más importante de la historia por lo menos para mí porque aquí tenéis en el top Eusebio le he colocado en el 11 y Cristiano Ronaldo le he colocado en el 7 desde luego el más importante de la historia sin duda para mí en cuanto a a jugadores portugueses digamos que ya leemos con la selección portuguesa 4 mundiales y 4 Eurocopas mundial 2006 mundial 2010 mundial 2014 mundial 2018 en los 4 mundiales marcó solo ha habido 3 jugadores en la historia que lo han hecho Pelé Vseller que por esto no está en este en este top 50 y Miroslav Klose que tampoco está en el top 50 siendo el máximo goleador de la historia de los mundiales voy a tener que hacer algún vídeo más a lo mejor poniendo alguno más pero bueno y 4 Eurocopas 2004 2008 2012 2016 en 2004 marca su primer error con la selección y en 2004 llega a la final y en 2016 por supuesto gana la Eurocopa aunque en la final la juega unos minutos porque se lesiona como bien recordaréis se lesiona y juega muy poquito su último gran partido con Portugal los 3 goles a España en el primer partido del mundial de Rusia 2018 él empieza en el Sporting de Portugal aquí lo tenemos muy jovencito y hay un partido clave que tenéis aquí en Mundo Maldini por cierto un vídeo sobre ese partido buscadlo porque lo podéis encontrar fácilmente en el que le descubre el Manchester United y decide ficharle es un amistoso para inaugurar el estadio José Alvalade y llega al Manchester United allí en el Manchester United se convierte en uno de los jugadores clave del equipo él arranca desde la izquierda le da el número 7 David Beckham por cierto y se sale en el Manchester United para luego llegar al Real Madrid donde realmente culmina su carrera con ganando 4 champions había ganado una con el Manchester United este gesto de 5 champions 4 con el Real Madrid una con el Manchester United son 5 champions más todos los títulos por supuesto que gana con el Real Madrid que son 5 ligas que son varias copas intercontinentales o mundiales de clubes 4 exactamente 3 con el Madrid 1 con el Manchester United y desde luego se convierte ojo a esto en el máximo goleador de la historia del Real Madrid estamos hablando del máximo goleador del equipo más laureado de la historia con lo cual es evidente goles que todos recordamos pues el gol a la Juventus con esta Chile en la espectacular balones de oro 5 balones de oro para Cristiano Ronaldo esta es la foto 5 balones de oro para Cristiano Ronaldo insisto 1 con el Manchester United 4 con el Real Madrid exactamente lo mismo que las champions y actualmente en la Juventus veremos hasta donde llega su trayectoria hasta donde que va a pasar con esta temporada y que va a pasar con Cristiano Ronaldo con sus posibles títulos bueno Cristiano Ronaldo es el número 7 vamos con el número 6 bueno bueno Ronaldo Nazario para mí es el mejor 9 de la historia del fútbol a ver hemos visto en esta serie Cristiano Ronaldo que está justo un puesto por debajo en mi lista acabo siendo delantero centro evidentemente lo he dicho en el vídeo en los últimos en el último tramo de su carrera pasa a ser un 9 más puro Van Basten un 9 elegante como prácticamente no ha habido otro pero si mezclamos todas las cualidades de un delantero es decir habilidad potencia capacidad goleadora capacidad de intimidación si juntamos todo si buscáramos el delantero delantero centro perfecto que probablemente no ha existido sería Ronaldo Nazario vamos a ver algunos goles de sus inicios y luego hablamos mucho más de su trayectoria etcétera 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 como nos gusta hacer aquí en estos vídeos pero también insisto quiero que veáis cosas que se ven menos habitualmente este es el primer gol que marca Ronaldo Nazario él había debutado no este fue su debut contra Islandia y marca este gol un gol con un poquito de suerte esta Viola por ejemplo vamos a ver pasar a jugadores Cinho jugadores que bueno es que Ronaldo ha ido enlazando generaciones del fútbol brasileño realmente y es una lástima su lesión porque esas lesiones que le han ido alastrando la carrera y que han terminado que al final jugara prácticamente en condiciones bastante menores de las que podía jugar los últimos años de su carrera incluyendo su etapa en el Real Madrid que luego os lo voy a contar porque nos lo contó él en un programa que vino a Fiedre Maldini con nosotros en Movistar pero bueno este es el primer gol que marca Cristiano Ronaldo es un partido contra Islandia y creo que veáis los primeros goles en la selección de Cristiano Ronaldo amistoso contra Uruguay aquí ya va a haber uno excelente bueno aquí estos son la potencia con la que él arrancaba desde atrás o sea era un futbolista que sobre todo después de la primera gran lesión en el Inter él es un jugador que ya se nota que en el campo él se cuida mucho se dosifica mucho pero luego cuando arranca es imparable cuando arranca es imparable la temporada que hace en el Barça hace varios goles de llevarse por delante a los defensas es absolutamente imparable o sea era un jugador al que no había manera de detener la famosa manada que decían cuando él arrancaba daba la sensación de que había peligro de gol cogiendo la pelota en el medio campo porque podía hacer cualquier cosa como hizo por ejemplo en aquel gol histórico en Compostela estos contra Uruguay insisto hablamos de partidos amistosos de los primeros partidos de Ronaldo con la selección brasileña entre el 94 y el 95 son todos estos goles que os he buscado en mi archivo para disfrutar de este auténtico fenómeno luego insisto que hemos hecho con Cristiano vamos a hablar más de sus cifras ahí está Bebeto por cierto estos partidos son joyas fijaos el control y esto es una maniobra porque era un jugador que tenía esa potencia pero además era fino en el área a la hora de rematar porque técnicamente era una maravilla técnicamente era un jugador maravilloso capaz de hacer cualquier tipo de cosas en el campo en el área realmente por eso creo que no ha habido delantero más completo que juntara más cosas vamos a dejar escuchar un poquito no lo brasileño este es un partido contra Lituania en el que él marca tres goles uno de ellos es excelente lo vais a ver insisto son los primeros partidos de Ronaldo con la selección absoluta brasileña y este es ese partido contra Lituania donde él también se sale realmente está Leonardo por ejemplo le vemos por ahí veréis que le llaman Ronaldinho porque curiosamente estaba Ronaldão el central y justo poco después llegaría el Ronaldinho que todos conocemos y que también está en esta lista por supuesto entonces le llaman Ronaldinho ahí lo tenemos para diferenciarle con Ronaldão luego él pasó a ser el Ronaldo de verdad y Ronaldinho pasó a ser Ronaldinho para toda la vida pero veis que le llaman Ronaldinho fijaos la cinta que ha hecho al principio en la jugada si queréis algún partido completo de de esta selección brasileña me lo decís voy a hacer algunos directos compartidos enteros aquí en el canal para comentarlo con vosotros y alguno de ellos va a ser o el debut de Ronaldo o o el primer gol de Ronaldo el partido del primer gol de Ronaldo por ahí algo así haremos por cierto que he comentado antes en el vídeo que el primer gol el primer partido de Ronaldo fue ese contra Islandia fíjate lo tengo que mirar porque ya estoy grabando el vídeo y no lo quiero repetir este es por cierto este gol ahí digo que yo creo tirando de memoria creo que debuta contra Argentina en un partido en el que gana Brasil 2-0 pero ahí no marca y luego el primer gol que marca sí que es contra Islandia creo que creo que es así ahí está Edmundo también Edmundo con la Fiorentina Palmeiras como en el patio de su casa no hacía cosas Ronaldo espero que me dejéis muchos comentarios porque justo ha coincidido que este vídeo es el vídeo de los Ronaldos el número 7 y el número 6 ya sabéis que como os he dicho antes en la entradilla por cierto este partido es contra Bosnia puede ser sí este es contra Bosnia que gana 1-0 con este gol también hablamos de partidos los primeros partidos de Ronaldo con la selección digo que mañana haremos el vídeo con el número 5 y el número 4 pasado mañana con el número 3 y el número 2 y dedicaremos al número 1 un vídeo como se merece el solo para el número 1 de esta lista y terminaremos esta lista de top 50 el partido contra Polonia también Romario Ronaldinho era la delantera ahí tenéis a los dos de este equipo imagínate este amistoso contra Polonia Romario Ronaldinho casi nada que Ronaldo al final jugó con Rivaldo con Ronaldinho con Romario con digamos que eran delanteras imparables de la selección brasileña absolutamente imparables vaya finta de Romario bueno nada esta selección era imposible pararla imposible detenerla habéis visto la finta de Ronaldinho y luego el latigazo de Ronaldo yo disfruto viendo estas cosas ¿qué queréis que os diga? imagino que vosotros también espero que en estos días que no son fáciles esto sirva para pasarlos un poquito mejor ¿no? que es de lo que se trata fundamentalmente espectacular espectacular bueno después de esta exhibición de goles de Ronaldo vamos a seguir hablando un poquito de su trayectoria de lo que ha significado él por supuesto que llega al PSV bueno aquí le vemos con el Inter donde bueno pasan varias etapas de verdad que en el Barça está muy poquito él con la selección brasileña ahora comentamos un poquito más porque son con Brasil son cuatro mundiales 94, 98, 2002 y 2006 aunque es verdad que el 94 él es campeón pero no juega ni un solo minuto pero él se le considera campeón del mundo también por supuesto finalista en el 98 con aquel problema que tuvo que casi no juega la final recuerdo que estaba yo allí en el estadio nos dieron las alineaciones y vimos que no jugaba y luego no lo rectificaron una cosa rarísima luego me contó ver tocar lo que le había pasado él llega al PSV Eindhoven desde el cruceiro muy jovencito muy muy jovencito triunfa por supuesto en el PSV Eindhoven y llega al Barcelona aquí en el Barça gana uno de sus dos balones de oro él tiene dos balones de oro en el 97 y en el 2002 con incluso que esto es lo increíble una lesión que estuvo a punto de dejarle de hacerle abandonar el fútbol en aquel partido de Copa en Roma contra Lazio que también lo comenté en directo en el estadio aquel realmente parecía que iba a dejar el fútbol realmente pero él después de ganar este balón de oro vuelve al fútbol se recupera de la lesión ya nunca es el mismo y vuelve a ganar otro balón de oro con el Real Madrid y él lo ha contado muchas veces nos lo contamos nosotros en Fiore Maldini lo decía yo antes él llegó al Madrid lesionado y él le dijo al presidente que estaba lesionado y que no iba a dar el 100% bueno pues aún así fue el mejor jugador de aquella liga y el Madrid ganó la liga con una gran autoridad y gracias a Ronaldo en el Barça imparable una sola temporada pero absolutamente imparable uno de los grandes errores del Barça es no retenerle desde luego el error histórico del Barça no retenerle y él se marcha al Inter y por supuesto en el Madrid con partidos memorables como aquel en Old Trafford con el Manchester United y con la selección brasileña esto es en 2002 campeón con Brasil en 2002 recapitulando 98 partidos con la selección brasileña 62 goles solo le supera a Pelé hubiera hecho muchísimos más si tenemos por las lesiones muchísimos más no ganó ninguna Champions eso quiere decirlo no ganó ninguna Champions dos ligas con el Real Madrid es verdad que en cuanto a títulos locales no tiene tantos como otros jugadores pero el nivel es indiscutible dos Copas de América 97 y 99 dos Mundiales 94 aunque no jugó ni un minuto y 2002 donde fue máximo goleador y la verdad que para mí insisto el mejor 9 de la historia del fútbol es Ronaldo Nazario mañana más mañana vamos ya con el número 5 y el número 4 casi nada hasta ahora chao 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 y chao chao